Change ¡Vamos! 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 Así que dale, ven, ven, ven Dale mami, pégateme, ven, ven, ven Como quiera que te pongas tú estás bien Que esta noche quiero darte y no voy a soltarte Así que dale, ven, ven, ven Dale mami, pégateme, ven, ven, ven Como quiera que te pongas tú estás bien Que esta noche quiero darte Decídete que provee de tu veneno Pasamos una y otra vez Cada vez que nos vemos Tú me pides de todo y yo nada me niego Los dos gustos de la mano, ay que lindo nos vemos Solo tú y yo sabemos cuánto nos queremos Llegó la hora de cambiar el juego Yo ya no voy a ver Diamond Boys Bueno, mi gente se pregunta a quién es Diamond Boys, Diamond Boys, Diamond Boys Hasta ahora mismo a veces me pregunto qué, 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 qué cosa es Diamond Boys Y Diamond Boys no es nada más y nada menos que mi compañía O sea, gracias a la salida mía de Universal Music Estuve dos años con ellos Realmente le agradezco a todo su conocimiento y todas las cosas que aprendí con ellos en la industria Decidí abrir esta compañía, que es mi compañía, Diamond Boys La cual tengo el privilegio de tener a Young Menes, a Jay Bae Y estamos viendo también muchos talentos de Cuba que están súper, súper, súper Y pues nada, mi gente, espero que ustedes también formen parte de esta compañía Learning A theme A ver diferente ¿Qué es eso?